Yo creo que algo muy importante es entender que los desafíos no son solamente para las mujeres directivas. Quisiera primero poner un contexto más amplio. En realidad el tema del teletrabajo ha venido a cambiar muchas de las formas de trabajo para hombres y mujeres y especialmente ha tenido en el tema de la pandemia y de manera amplia un impacto y una afectación importante en el caso de las mujeres por el número de horas que dedican tanto a las actividades de su empresa como también al trabajo no remunerado. Hoy sabemos que México es dentro de los países de la OCDE el primer lugar en el número de horas de trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Entonces, bueno, sin duda la pandemia lo que vino a cambiar en gran medida ha sido el poder conciliar las actividades del hogar, el cuidado de otras personas, tanto de niños como de personas con alguna enfermedad crónica o alguna enfermedad aguda como en el mismo caso del COVID, además de tener que participar activamente y aportar en la economía del hogar. Eso te diría que es la situación que más está afectando en este momento. Concretamente para las mujeres directivas, si pensamos sobre todo en aquellas que están trabajando en empresas, a partir de empresas medianas, grandes o estos corporativos que tienen un mayor acceso al tema del teletrabajo, ha implicado una serie de cambios muy importantes al interior de su hogar, incluso si hablamos de esta parte de cómo han tenido que adaptar las circunstancias del lugar de trabajo ahora siendo la misma casa en donde ellas están viviendo. Y bueno, el profesor de hecho que nos acompañó para la edición de este libro, Carlos Gómez Minacata, también hablaba mucho del tema del hábitat, de cómo el tener estos que se vayan cada vez borrando los límites entre el trabajo y la casa o la familia, el hogar como tal, sin duda pues también tiene un impacto en las personas con las que se convive dentro del espacio familiar. Y bueno, también puede incluso impactar en temas de productividad. Pues en este sentido es sumamente importante el que exista esta red de apoyo que puede ser desde la familia inmediata. Y bueno, aquí regresando otra vez al tema del trabajo no remunerado, el redistribuir las cargas, tanto de lo que se tiene que hacer en la casa, ¿no? En las actividades domésticas, más el cuidado de otras personas. Aquí se vuelve muy importante el que ya sea el esposo o la persona con la que está conviviendo una familia o si viven con los abuelos o los mismos hijos, que realmente pues sí exista este apoyo para cuidar el bienestar de cada uno de los integrantes de la familia y que realmente esta red pues sea algo activo y vivo, que además implica un cambio a nivel social muy importante, porque ha requerido replantear algunos de los roles tradicionales de género que tenemos donde en generaciones anteriores la mujer se dedicaba y esa era la manera de distribuir, digamos, las responsabilidades. La mujer se dedicaba más al hogar y al cuidado de otros y los hombres más a la actividad productiva o económica en este sentido. Pero bueno, esto ha tenido un cambio importante. De hecho, en una investigación que hicimos dentro del CIMAR, vemos que en los últimos 15 años, esta investigación es sobre el trabajo decente, ha habido un incremento de 10 puntos porcentuales en la participación de las mujeres pues en estas actividades y bueno, inclusive en la alta y media dirección, ¿no? Entonces, en este sentido, si ya hubo este cambio a nivel de las organizaciones, ahora es importante también ajustar dentro de las familias los roles y las responsabilidades para que haya una mayor equidad. Y afortunadamente, en la ley que se publicó el 12 de enero de este año, ya hay ciertas consideraciones, se modifica en este sentido el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se requiere ahora que las empresas tengan ciertas consideraciones desde el punto de vista tanto del equipamiento que se necesita para poder llevar a cabo este teletrabajo, ¿no? En la computadora, el tipo de mobiliario, ¿no? Inclusive la silla que se requiere para que obviamente tampoco haya un impacto en la salud de la persona por no tener el espacio o el mobiliario adecuado. Además de los apoyos para la conectividad, que desafortunadamente en México todavía la brecha digital es amplia, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el acceso a equipos de cómputo, hoy sabemos que en los estratos bajos y medios bajos, de acuerdo al Inegi, 16.4 a 40.2% de la población tiene acceso a una computadora. Estamos hablando de que menos de la mitad de la gente podría llevar a cabo este teletrabajo porque no tiene las condiciones mínimas. Y si hablamos de la conectividad, igualmente en estratos bajos o medios bajos, es únicamente entre el 16.4 y el 55%. Entonces, sí realmente se requiere pues un cierto apoyo de las empresas para que pueda la gente tener acceso a esta oportunidad de trabajar a distancia. Por otro lado, algo importante también es que se considera en la ley el derecho a la desconexión. Que bueno, pues no porque alguien esté trabajando desde casa, tendría que estar 24-7 disponible y teniendo que responder o que seguir en una jornada de trabajo interminable. Esto lo considera ya la ley. De todas maneras, todavía existen algunas otras consideraciones que no están aún incluidas, como por ejemplo, qué es lo que pasa con las incapacidades, ¿no? Cómo se maneja una incapacidad desde una incapacidad de maternidad hasta una incapacidad por enfermedad en el tema del teletrabajo, inclusive cuando tenemos accidentes. ¿Hasta dónde está el límite de considerar un accidente de trabajo si se deriva de las actividades que la persona está realizando desde casa o es un accidente común y corriente que ocurre en una familia, ¿no? Entonces, hay todavía ciertas consideraciones en este sentido, en las jornadas de trabajo, qué pasa con el tiempo extraordinario cuando se está trabajando a distancia. Todo esto, sin duda, va a requerir que se vaya afinando y además que también se logren conciliar pues las necesidades y las realidades también actualmente con la crisis económica que tenemos para que tampoco las empresas se vean afectadas y entonces van a terminar por reducir al máximo este acceso al teletrabajo por todo lo que les implica desde el punto de vista de los recursos que necesitan otorgar a los trabajadores o, en este caso, a las mujeres, que es lo que estamos abordando. Algo aquí muy importante es, independientemente de que el liderazgo se ejerza de forma remota o presencial, el establecer estos vínculos con el equipo de trabajo es muy importante y, de manera muy consciente, cuando estamos trabajando de manera remota, es indispensable el tener esta cercanía, el poder realmente estar al pendiente de cada uno de los integrantes del equipo, adecuar incluso los temas de evaluación o los indicadores de desempeño para que pueda haber un seguimiento de este trabajo. Y otros de los temas tienen que ver también con el respeto al espacio de la otra persona, porque dentro de las cosas que ahora pues también empezamos a ver, ¿no? Ya casi a un año de la pandemia, la etiqueta o las consideraciones pues incluso de respeto hacia las otras personas, por ejemplo, no requerir en todos los casos que tengan las cámaras encendidas porque están abriendo su espacio personal privado, ¿no? A que otras personas lo compartan, ¿no? Y finalmente pues no es que invites a tu casa, a cualquier persona y la vas a llevar hasta el espacio, no sé, ya más personal como tu habitación y a lo mejor ahí es donde está el servidor o está el modem, más bien, pues finalmente cuando tienes encendida la cámara, pues la gente tiene acceso a ver un espacio muy personal. Entonces desde consideraciones como estas, ¿no? Por ejemplo, los temas del ruido que puede haber en una casa, que finalmente pues a lo mejor hay mascotas, hay niños, pasa el camión de la basura, o sea, todas estas cuestiones que no se pueden controlar y que no deberían tampoco de afectar, pues en este sentido la percepción de que alguien pueda hacer un trabajo profesional o que pueda realmente entregar o hacer una buena labor independientemente de que el contexto pues no sea el idóneo que tenemos cuando estamos dentro de las instalaciones de una empresa. Parte de este liderazgo se ejerce desde el respeto, sin duda, en la consideración de la otra persona. En estos momentos también, teniendo en consideración que especialmente las mujeres con los distintos roles que están desempeñando, sin duda van a hacer lo necesario para poder cumplir con su trabajo, pero también requieren que haya un entendimiento por parte del jefe en general, ¿no? De los líderes de las organizaciones, de que son condiciones especiales, no estamos ahora viviendo todavía en una normalidad y la nueva realidad pues nos está requiriendo el hacer todos estos ajustes. Porque uno de los temas importantes es el poder aceptar la realidad para que una empresa pueda recuperarse, para que una empresa pueda incluso crecer después de una crisis. Lo primero es la aceptación de la realidad y creo que ahí el tener un equipo que tenga esta diversidad de opiniones, de punto de vista, ¿no? En donde las mujeres sin duda pues ahora sí que con la realidad que llegó con todo de un día para otro a modificar y alterar la vida 270 grados o más, ¿no? Ahí la mujer tiene un rol clave en poder estar cerca de los tomadores de decisiones para poder apoyar en primero aceptar esta realidad, el poder hacer los ajustes necesarios, pero también aportar las habilidades que las mujeres ya de manera, desde antes de que existiera esta pandemia, antes de que a lo mejor tuvieran mayor acceso al teletrabajo, pues ya aportaban unas ciertas capacidades que nutren a las organizaciones. Por ejemplo, este tema del cuidado de otros que finalmente ha sido algo que por generaciones la mujer ha ido realizando, permite que el liderazgo sea más humano, que exista especialmente en las condiciones actuales, donde sabemos que una gran cantidad de los trabajadores y de los equipos están experimentando procesos de duelo, que vale la pena que estemos al tanto de esto, ya sea porque hay desde pérdidas económicas muy importantes, pérdidas las más valiosas de vidas de personas que pues hoy sabemos, ¿no? Con el reporte, al menos al día de hoy, de más de 160 mil fallecimientos, no debemos olvidar que cada uno de estos fallecimientos implica una familia, amigos, y esto a las organizaciones sí les impacta, y el tener el espacio donde muchas mujeres toman un rol activo en la contención emocional, en el acompañamiento, o empresas por ejemplo que están pasando por procesos de despidos, también requieren abordar estos duelos, primero para atender a las personas, para conectar en lo más profundo que es lo humano, y desde luego también para que la empresa pueda salir adelante y pueda reenfocarse. Estos procesos no se pueden obviar, es importante abordar y contener, acompañar, y sin duda el rol de las mujeres en este sentido es fundamental. Por otro lado, también la adquisición de nuevas capacidades para hombres y mujeres ha sido algo que, bueno, la pandemia yo creo que nos está dejando muchísimo en ese sentido, el poder ser mucho más adaptables, el poder trabajar mejor con las tecnologías, a muchos nos está tocado desde, por ejemplo, ¿no? Adaptar nuestro trabajo, cualquiera que esté sea, a realizarlo en línea, el poder realizar ahora reuniones de manera remota, que a lo mejor tal vez no era la norma antes de la pandemia, ¿no? El poder ser mucho más creativos, innovar para que los negocios puedan salir adelante. Todo esto, sin duda, pues van siendo capacidades que, una vez que la situación actual termine y pasemos a la etapa de recuperación, sabemos que esto nos va a fortalecer y va a permitir que las organizaciones tengan todavía mejores directores, directoras y sin duda la fuerza de trabajo con otras cualidades que hace un año no habíamos desarrollado todavía.